La participación ha sido muy alta, lamentablemente no todas las casillas todavía están abiertas al corte de las 12, teníamos aproximadamente un 80-85% de casillas abiertas, que es algo sumamente lamentable, se debieron haber abierto hasta desde las 8. Invitamos a todos los ciudadanos a que salgan a votar en paz, es nuestro derecho, pero también es nuestro deber, porque luego es como definimos el rumbo de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Pepe, el reporte de tus candidatos, ¿cómo se ha visto el movimiento del Verde en el Estado de México? Muy bien, lamentablemente hemos tenido muchos incidentes en lo que es Zultepec, en lo que es Tecámac, en lo que es San José del Rincón, en lo que es Temazcalcingo, en lo que es Coacalco, ya hicimos las quejas correspondientes ante el Instituto y también presentaremos las quejas ante las instancias correspondientes. La afluencia en tu demarcación, ¿qué te ha parecido, coordinador? La verdad es que he estado visitando diferentes puntos del Estado de México, aquí nada más he estado aproximadamente un par de horas, pero parece que hay una gran afluencia como la hay en todo el Estado de México. Pepe, del tema de los incidentes, ¿cuál ha sido el principal incidente que te han reportado? Han habido algunos choques, espero que no se eleve un poco más, agresiones en contra de candidatos de nosotros, también en Zinacatepec se me olvidaba comentarlo, y es importante atacarlos antes de que se pueda calentar más.